bueno hoy llevo la hora silenia carmen como que está la cosa del pueblo vienen del pueblo van como cinco veces al pueblo bien que van como cinco veces al pueblo todos los días como esta por qué hay bien esto y no dio su mamá que le iba a la consulta y aludia neto hola neto dígale este es otro que me quiere esto y ahora está bien malo está dicho por poquito se me muere el domingo porque es de dolor que tiene bien feo en la boca de la estómata lo van a esperar de eso porque lo que pasa la comida y el agua tiene un volado enfección si no error que tiene que el hueso lo tiene muy como le quiero ser muy alterado por eso que la comida la alusiones para allá voy pero yo viene jefe porque no me gusta me gusta cumplir con sus palabras cuántas veces el pueblo ahora no quiero mostrar porque lo voy a guardar porque quiero enfocar allá donde se hace por la cuestión del agua aquí lo vamos vamos a dejar en el vídeo no yo le traigo lejía le traemos esto solo quiero mostrar esto que le trae café aceite 20 dólares 20 dólares no lo voy a echar junto ahí vaya 20 dólares le traigo ni a carmen voy a poner el cielo por aquí no lo voy a olvidar no hombre no voy a olvidar porque quiero mire ve o déjenlos aquí déjenlos aquí póngalos aquí aquí déjenlos desde california nos ayudaron para comprar 20 dólares de cosas no que neto dice que que si usted se casa con el venga venga no venga 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 a donde que se hace donde es que viene allá donde pasa el caño del agua yo no sé de eso jefe como no manuel explicó a gusto que allí del guanacaste pero usted tiene que venir el miércoles porque el muchacho vino el miércoles me dijo que aquí lo esperara no es que según no es que parece que me está hablando con no es que ya hablamos con manuel y dice que está no es que está complicado para poner el agua si es cierto porque yo no es un proyecto de que es es un proyecto particular no sé cómo pero yo lo que les quiero contar en este vídeo a la gente porque hay personas que quieren ayudarle a poner el agua entonces por eso me negarme pero allá pasa por aquel árbol que se mira ya es donde pasa la cañería manuel como no ya hablé con él mire pero ese tramo del palo hasta aquí es privado y no dan permiso de hacer de poner cariño no sé yo con manuel o platicado con manuel y dice que está como complicado porque esta gente van a notificar es que usted gustan esto vio a mi hijo y hablé con el dios entonces ya está con la duda usted es que como la gente quieren ayudarle a poner el agua manuel me está diciendo que unas cantadas dijo que mande él me dijo que mejor que les ayudáramos con un tanque y que él conseguí el agua sí 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 porque si le dijo don miguel ante noche porque está complicado bueno hay personas y yo les agradezco por la buena voluntad que tienen pero por allá donde se alcanza a ver el árbol pasa la con pasan las calles como el caño principal y de allí hasta aquí o hasta la casa tenía carmen es privado y dicen que como que van a notificar dijo manuel y que no dan permiso en principio no se acuerdan que yo le dije está difícil poner el agua pero si se les puede comprar se les puede comprar un tanque me dijo manuel si la gente quería mamá me dijo que mejor le vas a ir a hacer y me dijo que me compre un tanque yo le digo a miguel que me la traje en el carro que se consigue agua que no pueden venir a dejar y yo para lavar yo me rigo la verga y ahora ya la zanjuda en una fila que esté yo que le dicen el coyolito que llena de agua toda barra pero lo que yo quiero es el agua de tomar para cantar en el pueblo buscando mira llevo las pichingas cuando más otro vídeo que quiere la gente la madre y me han preguntado qué opina otro en vivo y que no lo vio don jeremia no vio en este día no papá en el video Moisés Hernández Ochoa de los meros Ochoas de cucuruchos Moisés Hernández Ochoa de los meros Ochoas de cucuruchos y el viejito es lindo y gracias a él es que estamos aquí y es que no lo que pasa es que como él está mal dejanudo yo lo voy a dejar aquí yo voy celoso mire andando rodando todos estos días y nos anduvimos en una zona de aquí de Sanfonso yo fui a Usulután también viera que fresquito está en Usulután allí vive mi hermano por favor saludemos a la gente de Usuluteca saludos a todos todos de Usulután papá aquí está don jeremia con la mara loca de aquí de Marariada pues hay que bajar va jefe amigo va don jeremia el lector del instituto de Marariada del instituto que tiene hambre es que no le da hambre le dijo bueno ah no le da hambre no le da hambre por el dolor y me dijo bueno siguiendo 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 el tema siguiendo el tema del agua hay personas ahí que se han comunicado conmigo que quieren pues ellos quieren conectarle el agua si usted había dicho y ya lo sabemos que 500 dólares vale el derecho que a la mujer 550 vaya entonces pero vaya pero lo difícil es que y yo lo quiero dejar aquí en video para que pues la gente vea que que no es porque que usted anda pila 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 no nos vamos ahí tan dejados entonces vuelvo a repetir que es un terreno privado y como que está un poco delicado si las cosas cambiaran yo les voy a contar es cierto mira no vamos para allá no yo quiero ver cómo está la casa mira mamel yo pagué algo ahí que usted debía como se llama la muchacha las de ojitos de colores la esposa del mecánico la otra chelita dice usted no sé cómo se llama ella mira los videos mande un saludo gracias chelita que usted me tiende don jeremilla él me pregunta cómo se llama entonces cuando llegue a esta noche que llegue a comprar allí este cómo le quiero decir un jabón de champú déme el nombre porque él lo quiere tener el nombre suyo ahí está neto entonces no niña Carmen es que neto neto se quiere casar niña Carmen ¿niña Carmen? le dijo a don Carlos mira dárselo porjito a la señora pues sí pero mire ya le traemos unas cositas aquí allá mándenle un saludo a los muchachos en California que me dio un dinerito para que yo comparta con la gente gracias papá que me mandó para usted mírame que Dios nuestro señor me lo bendiga y a don Jeremilla que él viene botando su gasolina en su carro que nuestro señor lo lleve en paz gracias niña Carmen sí usted ya extrañaba este carrito no no es el suyo ¿será que no es el mío? ay para acá neto porque viene un carro saluditos ahí entonces a un amigo allá en California que de manera voluntaria nos permite este día llegar con niña Carmen y poder compartir un poco sobre todo está yendo mamá ¿qué está tu vecino? ¿es el carro tan nuevo niña Carmen? ¿eh? es el carro tan nuevo ah sí es del hermano y el otro y el otro viene allá también el que le viene a dejar los pedidos de la niña papi ah pues continuamos aquí con niña Carmen dile nos esperan otro ratito no 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 no